muéstramelo gurrumbina muéstramelo estoy muriendo por conocer a nuestro hijo te lengua tengo te lengua pero que estoy viendo es más preto que el carbón maldito sacatrepas me la hizo buena el perro a ver 2 y 2 son 5 4 y 4 son 7 nomás no me saben las cuentas